Buenos días, Ana. Según el último barómetro de CIS publicado en enero, la crisis económica, el empleo y la sanidad son los principales problemas que más preocupan a los ciudadanos en estos momentos. Sin embargo, las opiniones son diversas y la corrupción a raíz de los últimos escándalos relacionados con los supuestos delitos cometidos por la pareja de Isabel Díaz Ayuso y por la mujer del presidente han escalado puestos en este ranking. Por ello, Economist and Jurist ha salido a la calle para preguntar a los ciudadanos qué es lo que más les preocupa en estos momentos. ¿Cuáles crees que son los problemas que más preocupan a la ciudadanía española? Yo creo que ahora mismo uno de los problemas que más nos afecta, sobre todo siendo estudiante de universidad, y que he visto alrededor de mi entorno, es el tema de educación, cómo se lleva la educación a todos nosotros, el cómo nos hacen llegar los profesores, y ya no son los profesores, sino a lo mejor las guías docentes, el cómo están repartidas, y esa información que se transmitía a lo mejor antes, ahora está mucho más disuelta, ya sea por las tecnologías y tal, y se los hace mucho más complicado llegar. ¿Cuáles crees que son los problemas que más preocupan a la ciudadanía española? Bueno, de los tres años que llevo viviendo aquí en Madrid, lo que más he visto es el tema de vivienda, pues se ha vuelto muy complicado tener acceso a una vivienda, son muy costosas, y lo otro que he visto es la inestabilidad política, y el gobierno de Sánchez me parece que es un gobierno que ha engañado mucho a la ciudadanía, promete una cosa, dice otra y hace otra, y creo que eso no le genera tranquilidad tampoco a los ciudadanos españoles. ¿Cuál cree que son los problemas que más preocupan a los ciudadanos españoles en estos momentos? Bueno, creo que el más importante es la subida de los precios, la cesta de la compra, las hipotecas, entonces, bueno, al final resulta muy difícil seguir hacia adelante, sobre todo a las familias, y bueno, luego también el tema social, mucha acripación política, y bueno, yo creo que eso es lo más importante, sobre todo el económico. ¿Y a usted en concreto qué es lo que más le preocupa? El económico, también por mi familia, y bueno, yo, me preocupa mucho el tema social, veo que hay mucha acripación, mucho radicalismo, digamos, entonces, bueno, yo creo que serían esas dos. Yo creo que en este momento la situación económica, que es dura, el tema de la independencia de Cataluña, los nacionalismos exacerbados, creo yo, pero bueno. ¿Y qué problema es el que más le preocupa a usted? Yo creo que el tema del nacionalismo, más, el tema de que se está un poco castigando al Poder Judicial, se acusa a los jueces en plena tribuna del Congreso de prevaricación, eso es un tema bastante complicado, pero bueno, vamos a confiar en que todo salga bien. ¿Cree que debería dimitir el fiscal general? Bueno, yo ahí ya no lo sé, yo ahí ya no entro porque, pero yo sí creo que los fiscales los debería de nombrar el Poder Judicial, no el gobierno, pero no de ahora, eso ya de antes. Yo creo que el Poder Judicial sería el que tendría que nombrar, me refiero tanto al PSOE como al PP, que fueron los dos, yo creo que el Poder Judicial es el que tendría que nombrarlo si no tendría que interferir el gobierno, porque por ejemplo en otros países como en Alemania, el juez que se dedica a la política quizás no pueda volver a ejercer, porque tienen que ser independientes. Pero bueno, yo... ¡Gracias! ¡Gracias!